Hola amigos, vamos a ver cómo dar de comer a una urraca. Las urracas van bien en una cubeta o similar para alimentarlas desde arriba, es como lo hacen sus padres, y procurar así que colaboren lo máximo posible, mejor que transportines. Las urracas son omnívoras, por lo cual vamos a poderles dar desde papilla para loros, croquetas o pienso de gato húmedo, trocitos de pollo, un poquito de manzana, comen un poquillo de todo. Cuando nos abren así la boca, el pico, es que ya están colaborativas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, tienen mucho pequeñito, por lo cual nos hondamos, a esta por ejemplo me cabrían más de 5 mililitros de papilla para loros, entonces usamos la jeringa, lo va tragando ella, no se lo metemos. Lo traga ella, y vamos a darle ahora algún sólido, con la técnica del avión. Tienen que ser chiquititos, hay que darle de comer cada dos horitas un poquito, no mucho de una vez, como las palomas, la técnica del avión, bueno. Venga, a ver si quiere, venga. Igual ya se ha llenado. Está un poco cansada, casi un día muy largo. Venga. A ver. Venga, un poquito. Venga. Venga. Venga, venga. Venga, un poquito. Venga. Bueno, vas a tener que quedar luego de comer otra vez. Ay, casi. Hay que tener un poco de paciencia. Y cada dos horas, echarle un poco de paciencia, está un poco deshidratado. A ver, venga. Venga. Las pinzas ayudan, porque hay que meterlo bastante, para que ella sienta, no lo escupa, al movimiento de cabeza. Cachitos pequeñitos. Y si lo admiten en nuestro centro más cercano de recuperación, llevarlo, ¿no? Para que no se impronte. Hay que darle cada par de horitas un poquito. Venga, un poquito de manzana. Vamos. Venga. Se hace una demo y ya no quiere. Está muy cansada. He tenido un día súper largo. Mañana llevaremos a hacer rehabilitación, porque como sabéis, las hurracas se improntan enseguida. Porque son colvidos y se desimpruntan muy dificultosamente. Por lo cual, no queremos que se le ocurra. Tiene que estar con hermanos de su especie. Bueno, ya no quiere más. Bajamos. Pues ya está.